¿Ya no pasas el revés? ¿Ah, sí? Sí, debes jugar en YouTube. Voy a buscar y se va a mandar tu revés. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¡Adelántese! ¡Pasa, pasa, pasa! ¿Ya pasó? ¿Así? ¿Eso? ¡Al centro, al centro, al centro! ¡Al centro! ¡Vay! ¡Sube! ¡Eso, así, ve! ¡Ábrete, este... ¡Raya! ¡Allá! ¡No, güey! ¡Ábrese bien ahí! ¡Me cabezas! ¡La cabeza, hijo! ¡Sártela! ¡Uno, uno, uno! ¡Ya, ve! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Gracias! 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 ¡Céntanse! ¡Céntanse! ¿Dónde? Ahí sí, ahí sí lo voy a hacer. goes... ¡Medio! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡No te cierres! ¡Vete al centro! ¡Al centro! ¡Veja al centro! ¡Espérate atrás, güey! ¡No te cierres! ¡Así! ¡Así! ¡Otra vez! ¡Ábrete! ¡Abrete! ¡Bien pegado! Gracias. Gracias. Do you have a different one on my hair? The, uh, pink. Just wear pink, Patrick. It's okay. ¡Gracias! 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 uno abrase otra vez ahí está pide la índica tiran nomás, solito ahí está y 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 la túnica primera eso y 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 hasta la banda y 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